Antes de presentar la próxima nota, quiero enviar un saludo más que especial a la señora Eka Veloso, que acaba de estrenar Flamantes 97 años el pasado 12 de septiembre. Un cariño que le envía a su hijo, Gillo Aguirre, y al que se adhiere toda su familia y también quienes hacemos simplemente corrientes. Desde CESE, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, presentamos esta nota. Estamos promocionando el curso de cosmetología, es un curso de 6 meses de duración que inicia el día jueves 27 de septiembre a partir de las 17 horas. Y allí se trabaja todo el cuidado de la piel del rostro, se aprenden tratamientos de rejuvenecimiento facial, algunos tipos de acné, tratamientos clarificantes, los distintos tipos de peeling que están a la vanguardia en todo lo que es estética facial. Y también promocionamos el curso de estética corporal. ¿Quiénes te acompañan, Jenny, en el dictado de estos cursos? Y en el dictado del curso de estética corporal me acompaña el doctor Walter Visconte, que es especialista en medicina estética. Realmente en lo que es esta área es el único médico que da clases a esteticista y eso está muy bueno porque nos enseña mucho de la parte de anatomía, la parte de aparatología, las indicaciones y contraindicaciones de los distintos protocolos y equipamientos. Y realmente la profesional del área de la estética se convierte en una auxiliar muy imprescindible para el desarrollo de los protocolos médicos estéticos. Rey, tenemos fecha de inicio de ambos cursos. El día, el de cosmetología, el día jueves 18 de septiembre a partir de las 17 horas y el de estética corporal al día siguiente, el día viernes a partir de las 14 horas. El día, el día, el día, el día viernes a partir de las 14 horas.